El mundo quiere prácticamente el doble o el triple Para que se haga la idea necesito un mínimo de 12 mineros Y que esos 12 mineros todos los días hagan un mínimo de 200 de hierro Porque ya que es tu empresa, ¿por qué no pones un límite máximo a la semana? Porque el problema es que el límite anterior era lo que necesitaba semanalmente Y gracias a que ahora se necesita prácticamente, ¿cómo decirlo? Suavemente, 50 veces más Eso va a lo que me refiero, ¿sí? Sí Al necesitar 50 veces más, la gente necesita... eso Digamos que es como el trato para los caballos, que antes eran 10 horas en 5 Es un buen ejemplo Para que se haga la idea, yo que fui a Romero en su momento Reparar un armamento antes que os daba un lingote Y uno de más tierra Pues ahora multiplíquelo por 50 ambos Pero bien Tenga cuidado con romper el armamento, yo que usted guardaría bien la pistola Yo... De hecho, he guardado primero la pistola, sin vez Lo digo más que nada, porque obviamente Para que se haga la idea, solamente en el pedido de hierro que tienen que hacer Solamente en el pedido de hierro, son 30 dólares que pierden cada arma Estos ya son 50, yo que tengo una, dos, tres, cuatro armas ¿No? ¿Por qué se cree que le he dicho que estoy desarmado? No voy a pagar prácticamente 50 dólares por reparación No voy a pagar prácticamente 50 dólares por lo que yo he hecho ni nadie Bueno, ahora intento ir a pagar porque es necesidad, pero... ¿Pero? Ahora mismo tengo el pedido para... Para el señor Balboa, que es el que más le... ¿Cómo se dice? Es el que más lo necesita ahora mismo Y técnicamente, seguramente no tenga ni el pedido completo Tengo el pedido anterior El de mil Por lo que sé de señor Finn Cuando le hice el primer pedido, un pedido pequeño para que vaya... Eh... Haciendo boca Al día siguiente ya había gastado la mitad Al día siguiente Pues como esto siga así, creo que vas a tener que hacer una reunión con los almeros Pero para explicar eso así, para que hubiera algunos ofrezcan de voluntarios, agotarios, etc... ¿Sabe cuál es el problema? Que como le diga eso, va a decir entonces, ¿para qué queremos la empresa minera? Ya, pero es que si nadie quiere trabajar en la empresa minera Ese ya tu problema técnicamente no es Si quieren material, algo va a costar Y en este caso, tú que estás trabajando solo, pues... No Es que no No, no tiene ni piel ni cabeza No te vas a desvivir tú solo ahí Y yo puedo ayudar todo lo que pueda Pero a ver... No usa la terminología y lo odio Pero soy mujer, no tengo fuerza casi Para que se haga la idea, seis horas equivalen a seis... Más o menos son cien... Ciento... Ay, sí, tenga cuidado con esas finales ¿Qué va a pasar lo mismo que a mí? Me da igual, aguanto Ella no aguanto Yo no, yo me caigo abajo Cada uno tiene su resistencia Pues... Lo que le estaba diciendo son aproximadamente cien... Cienso veinte Si tengo suerte, a lo mejor ciento treinta de hierro a la hora Eso... Teniendo en cuenta que trabajo tiene realmente... Un aproximado de... Eso... Seis horas aproximadamente En el peor de los... Y cuantas... Cuantas... Cuantas menas de hierro son para... Un lingote? Veinte... Ties... Solo... Tres... Solo? Ah, ni... Ni... ¿Cómo? ¿Los ustedes? Son... Son... Dos... Minerales Cos He revisado una cosa, pero no está todo bien, nada, nada, nada. Te la mandaron en una prueba. Una prueba, ¿te quiero? Ah, una prueba, sumamente un testigo de fundador. Tonto ya. Típico. Pues lo he dicho. O consigo mineros, o hago atentado. Es broma, señor Rin. No, no, no. Aunque como me sigan calentando la cabeza, a lo mejor no están broma. Entre broma y broma, que frío se son, no me cojo un vibrito un minuto. No entorreses, la cosa no está bien. Si quieren moverse, no es moverlo. Ya no tengo problema. ¿Qué es? No. No suena a problema. Vosotros haced lo que queréis, yo voy dentro de la casa. Ah, yo voy dentro. ¿Qué hay ahí? Guadalupastero. ¿Qué tendrías que Internet no Brasil dicen? Me queda. Bien. Me queda. Gracias por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.